en los perros de la raza pastor alemán las orejas rectas son dominantes frente a las orejas caídas representa un cruzamiento entre una hembra homocigótica de orejas rectas y un macho homocigótico de orejas caídas lo primero que tenemos que hacer aquí es establecer una letra para esa característica que estamos analizando ya sabemos que es una sola característica es la forma de las orejas si es recta o es caída entonces nuestro cruce es mono híbrido mono de uno entonces vamos a decir que esa característica de la forma de las orejas que vamos a analizar va a ser analizada con la letra a listo bien sea mayúscula o minúscula como nos dicen que las orejas rectas son dominantes entonces cuando hablamos de dominantes significa que vamos a colocar la letra mayúscula entonces cada gen está expresado por dos alelos así que colocamos dos letras mayúscula lo que significa que las orejas si salen dos letras a mayúscula serán orejas rectas si sale entonces a mayúscula y a minúscula el dominante que es la mayúscula se va a expresar así que también serán orejas rectas y la única manera que las orejas salgan caídas será la doble expresión de a minúscula lo que dará orejas caídas entonces nos están pidiendo que expresemos un cruce entre una hembra homocigótica de orejas rectas o sea doble a mayúscula con un macho homocigótico de orejas caídas es decir doble a minúscula ya una vez expresado el cruce en términos de letras o de alelos vamos a repartir esos alelos en cada uno de los cuadros a estos cruces que vemos acá arriba se le llamará la generación parental o la generación p porque son los padres de la siguiente generación que será la generación f1 entonces la madre que la vamos a representar con este símbolo femenino va a ser a mayúscula para un alelo y a mayúscula para el otro y el padre será a minúscula y a minúscula en sus dos alelos vamos a cruzar entonces estos alelos como cruzamos simplemente vamos a combinar donde se crucen los dos alelos colocaremos la combinación de ellos decimos entonces que estos dos alelos serán a mayúscula a minúscula el segundo con el primero será a mayúscula y minúscula el primero con el segundo será a mayúscula y a minúscula y también vamos a obtener lo mismo en la cuarta casilla también podemos enumerarlos para que nos quede más fácil hacer los cruces y entonces decir el primero con el tercero segundo con el tercero y así sucesivamente ahora el fenotipo el fenotipo es la característica que tendrá ese ser vivo ese individuo y que nosotros podremos observar son las características observables las que vamos a describir en el fenotipo como miramos todos son a mayúscula a minúscula y ese fenotipo que determina a mayúscula a minúscula lo vemos acá que es orejas rectas entonces podemos decir que el fenotipo es 100% orejas rectas para el genotipo vamos entonces a decir cuáles son los genes que determinan esas orejas rectas los genes son estas combinaciones de alelos que vemos aquí como vemos la totalidad dio 100% a mayúscula a minúscula es decir 100% hetero zigoto es muy importante que no confundamos fenotipo con genotipo y que sepamos que las palabras que vamos a decir en genotipo son simplemente hetero zigoto homo zigoto o dominante y recesivo si fuese homo zigoto y en el fenotipo si diremos colores formas tamaños texturas etcétera del individuo que estemos analizando esa característica este cruce corresponde a la primera ley de mendel que dice que cuando cruzamos dos individuos homo zigoticos y que uno sea dominante otro recesivo se presenta uniformidad en su descendencia esta descendencia estos cuatro individuos verdes que vemos allí se le llama f1 o primera generación filial y esta ley se llama la ley de la uniformidad de los híbridos en la primera generación filial eso es todo espero hayan podido entender este cruce y sigan conectados al canal nos vemos en la próxima chao